Muy buenos días a la afición de Ípica TV, aquí estamos de nuevo para ofrecer la cobertura de Goldstream Park, Laurel Park, Golden Gate Field y Santanita Park del viernes 5 de febrero. Agradecido por su sintonía el día de ayer, por sus palabras en las redes sociales. Ayer tuvimos nuestro tercer día con más vistas histórico en Ípica TV. Detrás de las brillas del año pasado y de la Pegasus la semana pasada, así que excelente. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos hoy. Ha estado lloviendo toda la noche aquí en el sur de la Florida, 69 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados. Hoy no hay pasto, hoy no hay carreras en grama para nuestro director. Todas las carreras van a correrse en la pista principal y en la tapeta, que es una superficie sintética, el pasto, la grama, hoy está fuera de servicio. Lluvia incesante por varias horas. Gracias a nuestro director por el cambio del gráfico. Vamos a ver entonces las selecciones del día de Pedro. De la primera a la última, ajustando de acuerdo a la cantidad de participantes y a la dificultad de la carrera. Y las nuestras, de la primera a la última, para jugadas exóticas, exactas, trifectas, superfectas y multicarreras. Daily Double, Pick Free, Pick 4, Pick 5, por supuesto el Pick 6. El Early Pick 5 de Ípica TV por 72. En la primera, 6 y 7. En la segunda, 2 y 5. Dos dobles líneas. Vamos a hablar entonces de la primera carrera. Era una 1.16 en el pasto de la grama. Pasa a la misma distancia, pero en la tapeta. Una carrera donde vamos a indicar en primer término al 7, Girlie the Butcher. Creemos que el cambio de superficie le favorece mucho. Un ejemplo que tiene múltiples figuraciones en superficie sintética. Edgar Pérez a bordo para Claudio González. Su gran enemiga, Let Freedom Rain. Un ejemplo que también ya corrió la tapeta y logró un buen placer. Hija de constitución con el Roel Rosario. Yo creo que de estas dos nos sale la carrera. El 1, Kit Can Run, nos gustaba mucho en el pasto de la grama. El cambio de superficie, no muy favorable, pero es un ejemplar que tiene chance de seguir evolucionando. Y si quieren reforzar el 7 y el 6, coloquen al 1. Pasamos a la segunda carrera. Son 7 féril en su de la arena. Hoy con la pista fangosa. Un reclamo para ejemplar con pesos entre 16 y 20 mil dólares. Aquí vamos a indicar el primer término al 2, Penn Street. Un ejemplar que nos agrada bastante con Luis Saez. Un buen tercero en su última. Es un ejemplar que baja de categoría, un poco lenta. Eso nos da algo de temor. Vamos a acompañar con la compañera de establo, George Inheritance. También de Rohan Crichton con Emisael Jaramillo. Un ejemplar que Crichton la ha entrenado en el pasado. Y con él ganó una carrera con contundencia en este recorrido. Y aunque sube de categoría, pudiera estar decidiendo. Así que colóquelas a las dos para asegurar 2 y 5. Pasamos a la tercera carrera en Goldstein. Una millón 16. También pasa del pasto a la superficie sintética de tapeta. Aquí vamos a indicar en primer término al caballo Media Sensation. El número 1 con Junior Alvarado. Junior inspirado. Ganó la Pegasus. Ganó el Holy Bull. Y este ejemplar con mucho chance de ganar el día de hoy. El cambio de superficie también lo ayuda. Logró un buen placer en su penúltima. Y el número 3 de Sleepy Chipman. Que en segundo término con Luis Saez. Un ejemplar que logró un buen cuarto puesto en su última. En la superficie sintética no tiene experticia. Pero su pedigree dice que sí puede. Así que el 3 con mucho chance. El 4. La verdad es que no lo tenemos en las marcas. Nuestro director allí nos puso el 4. Pero es 1, 3 y 8 en esta carrera. Pasamos a la cuarta carrera en Goldstein Park. Inicia el Pick 6. Hoy con 250 mil dólares garantizados para un ticket único. Y vamos a ver lo que sugiere el equipo para hoy. El ticket de Pedro. Con dos bases. La séptima, el 5. Y la octava, el 6 por 105. Como pueden ver, Pedro piensa que la cuarta y la quinta están difíciles. Pero la novena los coloca prácticamente todos. Así que vamos a hablar entonces de nuestro ticket de ahora. Es por 108. En la octava carrera, el Cayo Chargit. Que debería ganar esa contienda. Y en las otras carreras, reforzando. Para tratar de anidar el ticket del día de hoy. Hemos tenido una semana con poca suerte. Pero vamos a ver cómo las cosas marchan. Este domingo 5 de febrero. En la cuarta carrera, una millón 16 sobre la tapeta. Aquí vamos a indicar al 7. Lembrar Marisa de Princes en primer término. La hija de West Coast. El Garzayas a bordo. Luis Saez fue a montar a Black Ice. La número 9. Pero esta yegua a Black Ice. La verdad es que no nos inspira nada de confianza. Ya lleva de 8-0 en todas. Esta yegua no resuelve. El 7 viene evolucionando. Tiene un poderoso para esta superficie. Y va a estar haciendo Black Ice. ¿Qué se puede decir de ella? 3 placen, 4 salidas. Sus más recientes en el grupo. Ya no tiene excusa. La monta a Luis Saez. Vamos a ver si hoy rompe el Maiden. El 5 Battling Bubbles. Buscando una sorpresa baja de nivel. Y tiene un pedigree positivo para la superficie. Así que 7, 9 y 5. Pero aquí multiplicamos abriendo el Pixix. La quinta carrera en Goldstream Park. En Safe Fairlands. Sobre la arena. En planes con precio reclamo. 6,250. Disculpen. Que no hayan ganado dos carreras en su campaña. Aquí está el ticket de la Epify de Pedro por 75. Las dos bases en la séptima al 5 y en la octava al 6. Y multiplicando especialmente la novena en la quinta y la sexta también. Bien reforzado. En esta quinta carrera. El número 5. En el par Oski. Wow, wow. Nos agrada bastante. Ángel Morales a bordo. Omitan por completo sus últimas tres. Recorta la distancia. Va a la superficie de arena. Tiene muy buenas actuaciones en grupos infinitamente superiores. Siete libras menos le colocan gringolas. Este número 5 va a estar decidiendo la contienda. El número 2. On Jet Air. Nos agrada por su velocidad. Pero es un callo discreto. Con bastantes chances para buscar la sorpresa. Y Action Dream. El número 1. Buscando un buen dividendo en esta quinta carrera en Goldstream Park. Así que 5, 2 y 1 en esta carrera. Pasamos a la sexta carrera en Goldstream Park. Y ahora tenemos las dudas de que enviamos las marcas correctas a la dirección. Una milla en el pasto. Pasa una milla y setenta yardas de la tapeta. Un ticket por 40 dólares. El que más nos agrada en esta contienda es el 3, Taipi. Un embarque que posee velocidad. Le vemos gran oportunidad con Javier Castellano a bordo. Va a salir adelante. Este es Accelerate. Y va a estar haciendo la carrera. Pero el cambio de superficie la hace vulnerable. Pues ahora Elysian Field. Que tiene un buen pedigree para esta superficie. Le va a poner en aprietos. Y el 5, Alain. La que conduce Luis Aves para Todd Plecher. Debuta con pergaminos suficientes para sorprender. Así que 3, 7 y 5 en la sexta carrera. Pasamos entonces a la séptima. Ejemplar con un precio de reclamo. De 16,000 en 5. Medioferlón sobre la tapeta. Aquí el 2 no participa en la carrera. 5, 3 y 6. Esas son las selecciones. Mama Strong el 5. Un buen placer en su última. Un ejemplar que viene amenazando con una victoria. El número 8 tampoco corre la carrera. En segundo término vamos a indicar al 3. El ejemplar Singing the Oldies. Logró un buen placer en su más reciente. Y Love is Awesome. Un ejemplar de Antonio Sano que tiene el mejor pedigree para la superficie de distancia. Con José Morelos. Hay velocidad. Creemos que va a rematar duro y puede sorprender. Octava en Goldstream Park. 1,016 de la arena. Aquí retorna Chargett. El caballo ha trabajado de manera excelente. Un caballo que está muy por encima al nivel de este grupo. Luis Aves a bordo. La verdad es que este caballo lo que necesita es una buena partida. Correr cerca de la punta. Él debe ganar. Vitorio, el 7 ahora con William Mott en el entrenamiento. Es el único enemigo que le vemos en el papel. Pero el 6 la verdad es que es muy superior. Debería ganar. Y Clapton, el número 3. Un caballo que con Juro Alvarado debe estar en la pizarra. Pero debe ganar Chargett. La quinta del pick 6. La novena en Goldstream Park. Un mediano Special Weight en una milla y 70 yardas que pasa del pasto a la superficie sintética. El ejemplar Soviet Excess nos agrada bastante. Un buen cuarto puesto en su más reciente. Hija de Uncle Moe. La superficie y la distancia le dan buenas luces para esta carrera. Sin embargo, nos gusta una sorpresa. En el par, la GULU. La de Jorge Abreu con Edgar Pérez debutó en octubre. Pero tiene un pedigrí bueno para la superficie. Es hermana paterna de la número 2. Y es peligrosísima. El día de hoy está la GULU. En tercer término vamos a indicar al 4. Solicitation también con el cambio de superficie. Tiene buen chance. Su pedigree le sirve para esta distancia y superficie. Está el gafaleón a bordo. Cristóbal Clemón es un entrenador efectivo en su segunda salida. Así que 2, 1 y 4. Pero como lo indicó el ticket de Pedro, refuercen en lo posible la última al pick 6. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV. En breve más a través de Nota Señal. Nota Señal.